La vida es como un libro Villa Rodrigo es el único lugar donde no se viene a hacer turismo Aquí se viene a ser tú mismo Sé cómo sueñas, no se sueña, aquí se toca, te toca, te toca Tú y tú y tú, tú mejor tú, ni cuando quieras tú Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú No te pido que no seas tú Pero es más divertido si eres más tú Que asombres, que gustes, que pruebes Que saques lo de dentro, que vivas más contento Que aquí es más grande el lado grande de tu vida Y estamos juntos si tú quieres un poquito más Ser de los nuestros, no se sueña, aquí se toca, te toca, te toca Tú y tú y tú, tú mejor tú, ni cuando quieras tú Tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú No te pido que no seas tú Pero es más divertido si eres más tú Que asombres, que gustes, que pruebes Que saques lo de dentro, que vivas más contento Que aquí es más grande el lado grande de tu vida Y estamos juntos si tú quieres un poquito más Ser de los nuestros, no se sueña, aquí se toca, te toca, te toca Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú y tú y tú y tú, you're best you, the way you're not Tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú En cuanto pones un pie media Rodrigo, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Ven cuando quieras tú.